Evelyn Vanessa Calderón, La Coqueta, después de más de 10 años de haber estado en televisión, ahora recién recula y dice que realmente la farándula no va con ella. O sea, pasó más de una década para que se venga a dar cuenta La Croqueta, hasta renegando. Veamos qué es lo que dice. Cuando yo entré, había personas que no las podían entrevistar, porque no estaban al nivel del canal, porque no estaban al nivel del canal. Me entrevistaba a artistas, me entrevistaba a actores que tenían sobre el teatro, me mandaban a Quito a cubrir los conciertos. Yo era feliz, pero cuando ya luego se vino la farándula un poco más fuerte, ahí sí, la verdad que yo viví, no. Creo que, o sea, hacía algo que no me hacía feliz a mí. Entonces, no, que Dios me ayude, pero yo no quisiera. Cuando uno trabaja en farándula, claro que tienes que seguirlos a todos. No, es horrible, yo no quisiera, porque tienes que estar viendo todo lo que hacen. O sea, si suben algo, estar pendientes que suben algo con alguien, que si le dan la idea a esta persona, que si la siguen, no, es horrible, porque no estás pendiente de tu vida, sino que estás pendiente de la vida de los demás. Cuando yo salí de en contacto, bueno, un tiempo después, de verdad que dejé de seguir a mucha gente, a muchísima gente. O sea, que no por mala, pero era porque no me interesa su vida. O sea, cuando yo salí, no saben qué alivio sentí de estar alejada de todo eso. Entonces, yo no sigo a mucha gente. Si ustedes se darán cuenta, creo que sigo como a 600 personas. Pero es como más personas de afuera, son pocas personas conocidas de aquí que de verdad estimo, que las quiero, o bueno, que me siguen. Y ya, yo no sigo, yo no sigo a varias personas. Y peor, a las páginas de farándulas de seguir hace mucho tiempo. Entonces, no sé, es como, no veo. Soy como Shakira, sorda, la escucho, no veo. No saben, el alivio que se siente no es estar metido en ese mundo, no sé. Es un alivio no saber nada de nadie, de las personas, solo vivir tu vida. Y no estar escuchando lo que dice aquí, el que dice allá, opinando, y viendo la vida de los demás. No, no, no. Para mí, la verdad que eso fue, bueno, un tiempo cuando yo empecé, que el canal era como más selectivo, y no podía entrevistar a todo el mundo. Cuando estuve 10 años haciendo farándula en el mismo lugar, es como que ya estabas, cuando estabas en un lugar que haces lo mismo, ya no te sientes feliz a veces. Mi querida Evelin Vanessa Calderón, así como tú dices que sentiste un alivio cuando te saliste ya de ese canal, cuando te saliste de la farándula, déjame decirte que el canal también sintió un alivio al ya no contar contigo, porque fueron muchísimos años, como tú dices, 10 años, tú dices, estaba aburrida de lo mismo, créeme que el canal también estaba aburrida de ti por 10 años, no trascendiste. El ser humano cuando llega a un lado, tiene que tener la capacidad de saber y de discernir que siempre tienes que ir evolucionando, siempre tienes que ir cambiando, porque los tiempos obviamente también van cambiando, nunca vamos a ser nosotros, los que estamos aquí no somos. Reinaldo no es el mismo de hace 20, 30 años, ahora no es la misma hace 15 años, yo no soy el mismo hace 10 años, los años y no es la misma, hace 5 años todo el mundo tiene que ir evolucionando, pero cuando te quedas allí con la cabeza cuadrada, lo único que provoca es evolución. Y hay que ser concluente lo que se dice con lo que se hace, tú dices que tanto fastidio te causaba la farándula, porque ahora que no estás en nada o casualidades de la vida, estás que hablas y estás que despotricas de Raimundo y todo el mundo, e incluso de un canal que en su momento fue el que te dio de comer por una década. ¿Qué es lo que buscas? Se los pregunto a ustedes, respondan aquí abajo, ahora. Bueno, esto has dicho las cosas como son, ¿no? Pero si yo fui infeliz en un lugar y existieron temas que no me hacían feliz y que no quiero seguir haciendo, no tiene sentido que lo sigas hablando. Entonces, cuando uno decide alejarse de un medio, de un espacio o de personas, lo que hace es evitar generar para que esto luego se convierta en un tema circular que esté en el vaivén. Yo creo que debería estar enfocada en su nueva faceta, ¿no? Como ella dice, ahora está tranquila, está relajada, pues que disfrute eso, ¿no? Y si no quiere farándula, pues que no haga farándula, porque justamente así sea que ella quiera compartir a través de sus redes sociales con sus seguidores, ese tipo de cosas va a generar que se replique en farándula, que se replique en las páginas de farándula y termina dando contenido y peor, sin estar en ningún lugar facturando. Reynaldo, ¿qué falta nos hace la coqueta en farándula? Bueno, realmente, te digo una cosa coqueta, tú hablas de que no te gustaba seguir, que no te gustaba estar detrás de la gente, que no vivía, que vivía en función de otro. Señores, eso se llama periodismo y no solo de farándula. Si estás metido en deporte, el reportero, el periodista de farándula está detrás de los deportistas, del jugador, del director técnico, de los cambios y todo lo demás. Si estás en política, estás detrás del presidente, del viceministro, de la oposición y de todo lo demás. Eso es periodismo, no es de que no tienes vía ni nada. En todo caso, tu comentario me da la impresión de que como que no te gustaba mucho tu carrera de periodismo, porque eso se hace en cualquier rama del periodismo y más en farándula. Sin embargo, puedo decir algo en estos tiempos que te conozco, mi querida coqueta. En estos últimos meses, ha sonado más en farándula que antes. En serio, ahora estás en boca de todos, ahora respondes, ahora te veo en opiniones, ahora te veo en triángulos amorosos, ahora te veo en montones de cosas. En todo caso, pues, el que si ya no quieres, pues lo que te aconsejo yo es que cierres tus redes sociales, no aparezcas y te alejes, ¿no? Para que en ese momento no genere contenido, porque lo que acabas de hacer simplemente es generar contenido para la farándula. Angie. Bueno, me alegra que la coqueta por fin haya entendido que no estaba yo pendiente de su vida, sino más bien que es mi trabajo poder ver qué es lo que están haciendo todos, no solamente tú, mi querida coqueta. Entonces, qué feo que te contradigas. Un día dices, ay, gracias a esta página por estar pendiente de mí. Ay, yo estoy pendiente de ti y de todo el mundo. De ti, de tu futbolista, de Dieter y de todo lo que acontezca, lo que al público le interese saber. Polémicas. Eso es lo que el público quiere saber de ti. De ahí en adelante tú misma puedes ver cómo la gente ni siquiera te apoyó en Soy el Mejor porque te sacaron, te fuiste por falta de votos. Entonces, ¿dónde está esa gente de la que tanto te jactas, que dice que te quiere, que dices que te respaldan? No la veo por ningún lado. Si no, todavía estuvieras en el reality de TC Televisión. Por otro lado, tanto que dices que no ves farándula, que no te gusta, pues yo te aconsejo que hagas una cosa, ¿no? Porque la vez anterior, por una crítica que te hice, pues me respondiste. Que se vaya. Yo te voy a aconsejar desde mi experiencia. Ahí en la farándula hay una vieja loca que se pasa hablando de mí, inventándose un montón de cuentos de terror, y yo ni fu ni fa. Haz como yo. Te invito a que practiques el que me importismo a gente que de verdad no te suma. Si no te gusta la farándula, aléjate de ella y no contestes nada, porque cada cosa que tú dices genera más morbo en las páginas de farándula. Y mientras tú generes y despapayas, por supuesto que vamos a estar aquí todos los que vivimos de la farándula para poder publicarlo. Así que sano consejo, aléjate de todo esto. Así como cuando estabas con tu novio, el director técnico, cuando estabas con el asistente del director, te alejaste por completo y no daba ningún tipo de noticias. Ahora que ya no está con él y que ya no tiene trabajo y que no está en nada, sí empieza a generar este tipo de cosas y luego se hace la santa. Sin trabajo, sin marido, sin futuro, la coqueta. Nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana, nos estás viendo en Facebook, dale compartir, vamos.